Los secretos mejor guardados son presentados gracias al patrocinio de... Siendo Guatemala bendecida por su clima, su biodiversidad, su patrimonio natural y cultural, su gente amable y un paisaje incomparable, es inconcebible hacerle daño, talando nuestros bosques sin un manejo sostenible. Por ello, debemos garantizar la sostenibilidad de nuestros bosques para el bienestar de todos y así evitar estragos mayores cuando azotan los huracanes o vienen las tormentas, ya que los bosques actúan como muros de contención y evitan deslaves. El planeta enfrenta hoy el reto más grande de todas las épocas por el calentamiento global, que es ocasionado por el incremento de CO2 hacia la atmósfera, lo que a su vez ocasiona el derretimiento de los polos y glaciares, que trae consecuencias aún más grandes al afectar el clima del planeta, con megatormentas y huracanes, incendios forestales e inundaciones. Sin embargo, la grotesca deforestación que está sufriendo todo el planeta es la causante de hasta un 20% del cambio climático a nivel mundial. Pero un dato alarmante es que los efectos de gases de efecto invernadero que producimos dentro de la República de Guatemala alcanzan el 50% por la deforestación. Si Guatemala contiene entre el 7 al 14% de la biodiversidad del mundo, pero está perdiendo 132 mil hectáreas de bosque cada año, ¿cuál es nuestro destino a un corto y mediano plazo si dejamos de que Guatemala siga siendo el lugar de bosques? Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz y me encuentro con mi anfitrión, el ingeniero Josué Morales, el es el gerente del Instituto Nacional de Bosques. El día de hoy estamos dándote la cordial bienvenida a este programa, Josué. Muchas gracias. Y sabemos que detrás de ti hay también muchísimas personas que están trabajando arduamente en ver cómo se detiene la tala ilegal. En el año 2010, la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques aprueba el plan interinstitucional contra la tala ilegal y uno de los temas fundamentales fue la revisión de la normativa. Y es así como se viene preparando con todo el equipo del INAV y finalmente en noviembre del año 2013 se plantean dos reglamentos importantes. Uno es el reglamento de transporte de productos forestales y el otro es el de fiscalización de empresas forestales. En este último se contempla un sistema electrónico que es una plataforma amigable y fácil de utilizar donde los empresarios pequeños, medianos y grandes pueden entonces utilizarlo para hacer sus reportes, sus informes, emitir notas de envío de una manera electrónica ahorrando entonces tiempo en la gestión ante la misma institución y pudiendo utilizar también cualquier momento del día para hacer toda su comercialización legal de sus productos que transforman y que venden al consumidor final como una garantía que es un producto que tiene todo un respaldo institucional que garantiza su origen lícito. Y eso es lo que llamamos CINEF. Así es, es el sistema electrónico de información de empresas forestales. Así es pues que antes de irnos a corte comercial quiero contarles que vamos a llegar a Petén, vamos a estar en Chimaltenango, vamos a estar en la ciudad de Guatemala, vamos a estar en Zacapa y vamos a ir a muchísimos lugares a descubrir cómo está funcionando ese nuevo sistema electrónico para parar la tala ilegal. Quédense con nosotros, volvemos después del corte comercial. La respuesta después del corte. ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están mis sopas, papitas y boquitas La Quimén! ¡En la playa, en el estadio, en el trabajo! ¡Hagas lo que hagas, disfruta el delicioso sabor de sopas, papitas y boquitas La Quimén! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están! ¡Mmm! ¡Con mi La Quimén! ¡Con mi La Quimén! Pídelas en tu tienda preferida.